Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Bueno, Intendente David Cubas, un importante trabajo se está haciendo dentro de lo que es el Colegio de Cresburgo. Sí, estamos enfocándonos siempre en lo que es la educación, en este caso en la querida comunidad de Cresburgo, en donde tenemos al Colegio Nacional de Cresburgo que hace varios años ya está en desuso por peligro de derrumbe. Nosotros con esa preocupación arrancamos con el Consejo de Educación buscando la forma en donde podíamos ser partícipes también de la reparación. Días anteriores realizamos la palada inicial, el inicio de obras, en donde también ahora ya hay un importante avance en esa obra y estamos muy optimistas de que el inicio de clases del año que viene ya se pueda realizar en esta institución, que es una institución icónica en la comunidad de Cresburgo, en donde está albergando más de 300 alumnos. ¿Qué comprende la intervención? La intervención comprende la reparación, refacción de un pabellón completo de cuatro aulas, más la dirección y la cantina, en donde se va a poder refaccionar totalmente, porque la estructura ya es una estructura bastante antigua, en donde sufrió varios ya también embates del tiempo, ¿verdad? Por eso el fiscalizador y el arquitecto que es encargado de los proyectos decidimos que realizar una refacción total sería lo adecuado, ya también teniendo en cuenta que evitar todo tipo de peligros y para que los alumnos también puedan tener clases sin riesgo alguno. Excelente, ¿qué inversión demanda esto? Es una inversión de casi 500 millones de guaraníes, se va a hacer por los recursos de FONACI, del Fondo Nacional de la Educación, y va a comprender también la mano de obra local, en donde siempre en los pliegos de bases y condiciones nosotros exigimos que sea mano de obra local, que sea mano de obra carlense la que hagan todas las obras, ya que también sabemos y estamos seguros de que con cariño de la mano de obra local se hace con mejor calidad. Excelente, ¿plazo de entrega de la obra? Son tres meses para, 90 días para la entrega de obra, estamos optimistas de que, como dijimos, ahora el inicio de clases del año que viene, el año lectivo 2023, ya se van a iniciar las clases en este Colegio Nacional de Cresburgo, en donde también hay una preocupación bastante grande, porque en estos años que estuvo en desuso, los alumnos de esa institución tuvieron que migrar a la escuela virgen de cada cupé, que hay ahora mismo en esa institución una superpoblación de alumnos, ya que las dos instituciones están en el mismo local, ¿verdad? Entonces, teniendo todo eso en cuenta, nosotros queremos acelerar la obra y también garantizar el inicio de clases, el año lectivo 2023, ya en las nuevas instalaciones. Se ha hecho una importante intervención por parte de la Municipalidad en varias instituciones educativas, desde el inicio de esta administración, ¿no? Sí, sí, hicimos ya varias inversiones a través de FONACIDE en varias instituciones, ahora también estamos refaccionando la escuela Susana Pesteguía y también el Colegio Nacional Nuestra Señora de Cada Cupé, en donde también a través del Consejo de Educación realizamos la priorización de esos proyectos, porque también ya estaban, eran aulas que estaban en desuso por la peligrosidad y nosotros tuvimos en cuenta eso y sé que antes del fin de año también estas dos refacciones ya van a estar también terminadas. De la misma manera tenemos también la refacción de la escuela San Isidro Labrador del barrio del mismo nombre, en donde en días más vamos a estar haciendo el inicio de obras también a través de FONACIDE. ¿Cuánto se invirtió en FONACIDE? ¿O tienen planeado invertir para finalizar el año? Tenemos planeado invertir, aparte de lo que se genera del almuerzo escolar, aproximadamente 1.500 millones de guaraníes de FONACIDE este año 2022. ¿Y eso en refacciones? En refacciones y también algunas otras mejoras, ¿verdad? También tenemos del 20% empedrados que se han hecho y otras mejoras también en instituciones. ¡Gracias!